Si has suspendido un examen o has sacado una nota con un resultado inferior al que esperabas, al que deseabas conseguir, es posible que te sientas un poco frustrado por ese resultado, con cierta rabia en parte hacia el profesor, el examen tan difícil que te ha puesto y la forma que ha tenido de corregirlo, pero también rabia hacia ti mismo de, ostras, podría haber estudiado más la teoría o haber hecho más ejercicios o haber dedicado más tiempo o haber estado más atento en clase y es posible que tengas razón en alguno de estos elementos y el examen te sirve para ponerte manifiesto donde es posible que tengas que ajustar algunos parámetros, aunque en este vídeo verás que iremos un poco más allá. De hecho, también es posible que incluso te sientas menos motivado con esa asignatura, porque una asignatura que te hace sentir de esa forma, pues, bueno, como que tendemos a no querer más de eso, que nos hace sentir mal. No obstante, lo que te quiero decir en este vídeo, lo primero de todo, es que yo también he estado allí, yo también he suspendido en alguna ocasión, incluso he llegado a repetir una asignatura en la carrera y más de una asignatura en la carrera por suspender el examen final y suspender el examen de recuperación y aún así, en cuarto de carrera conseguí sacar una matrícula de honor en una asignatura que es biofísica y unos resultados mucho mejores en todas las asignaturas que hice en ese año. ¿Por qué? Porque cambia algo aquí, aquí dentro, aquí arriba, que quiero compartir contigo, que creo que te puede servir y más si estás en un momento donde sientes que algo ha fallado. Por lo tanto, tenemos que cambiar algo si no queremos seguir persiguiendo esos resultados. Y lo que te voy a compartir en este vídeo es algo que además es muy fácil, muy fácil de aplicar. No tienes ni siquiera que estar tomando más apuntes o aplicando una técnica de estudio determinada u otra, que puede servir, pero me voy a centrar en algo más fundamental, que si lo comprendes y lo aplicas, verás que de forma casi automática te conviertes en alguien que no vuelve a suspender o tener esos malos resultados como los que puede que hayas tenido actualmente. Y antes de entrar en ese concepto fundamental, déjame decirte que aunque entiendo que ese examen puede ser importante para ti, porque te estás jugando la nota de bachillerato que te cuenta para entrar a la carrera, te estás jugando la nota de selectividad, te estás jugando una asignatura final, que te den una beca, entrar en un puesto de trabajo porque estás opositando, una reputación frente a tus amigos, frente a ti mismo, frente a tus padres, sea lo que sea que hace que para ti ese examen sea importante, déjame decirte que aunque es importante, no es tan importante. En el fondo, en esta vida, las cosas más importantes lo sabemos todos. Esto es solo un recordatorio, es la salud, es el amor, es tener nuestras relaciones personales bien, si estamos bien, los nuestros están bien, tenemos un regalazo que nos permite centrarnos en el presente y decir vale, no es para tanto, es solo un examen, siempre hay una segunda oportunidad cuando se trata de exámenes, excepto en contadas ocasiones que para un puesto de trabajo solo hacen un examen cada 5 o 10 años y si fallas esa vez, pues sí que las consecuencias son diferentes a cuando estás en el colegio o la universidad, que es una oportunidad tras otra. Por lo tanto, aunque sí es importante y sí no mola suspender, mola ser un crack y sacarlo todo súper bien e incluso con el mínimo esfuerzo posible, eso es la creme de la creme, aunque eso mola, si no lo conseguimos, bueno, no es tan importante, ¿vale? Así que eso nos permite estar en un estado como más, como de paz, de vale, estoy tranquilo y a partir de aquí voy a construir, ya en un presente un poquito más fea, ¿sabes? Un poquito, vale, vamos allá. Si ya estás en este estado, te voy a compartir ese concepto fundamental que hizo que yo superara muchísimo los resultados que estaba consiguiendo y puede hacer que tú también lo hagas, seas el tipo de estudiante que seas, hayas sacado las notas que hayas sacado hasta la fecha, no me importa porque esto que te voy a compartir te puede funcionar al 100%. ¿Y en qué consiste? Es algo muy sencillo. Tienes que cambiar tu identidad. Y no es que vayas a por otro DNI ni que te vuelvas una persona completamente distinta a la que eres. Simplemente se trata de que hagas un pequeño ajuste en quién crees que eres. Me refiero a que muchas veces la forma como nos hablamos a nosotros mismos, la idea que tenemos de quién somos, no va alineada con nuestra mejor versión. Es posible que te digas a ti mismo o que hayas escuchado alrededor gente que se lo dice a sí misma, pero es posible que tú de alguna forma u otra te digas cosas del estilo a mí esto no se me da bien, esto no lo entiendo, no lo voy a entender o a ver si lo entiendo. Cosas distintas a esto seguro que lo entiendo. Me va a costar lo que me va a costar, el tiempo que me cueste, pero lo voy a entender seguro, puedo comprenderlo. Tengo ganas de aprender este conocimiento, aunque aparentemente sea inútil, pero tengo ganas de ver hasta qué punto puedo integrar estos conceptos, ligarlos entre ellos y así formarme una idea un poco más profunda de este conocimiento que me están enseñando que, por cierto, si estás haciendo una educación reglada, colegio, secundaria, universidad, grado medio, superior, lo que sea, no puedes escoger qué aprendes. Te lo dan ahí en una safata de plata, te dicen, mira, tienes que aprender estas cosas. Y tú no puedes decir, esto no me interesa, bueno, lo puedes decir, pero es muy poco productivo. Lo más interesante es, ya que te dan eso y no puedes cambiarlo, intenta ser un crack en eso, aunque no te interese, solo por ser un crack, solo porque uno mismo es mucho más divertido ser un crack que un mediocre, pero no en la sociedad, sino contigo mismo, que tú llegues a tu máxima versión, que tú, si puedes sacar un excelente, llegues al excelente. Y yo creo que todos los alumnos que tengo, y tengo más de 150, todos podéis llegar al excelente. Y entiendo que cada uno tenéis unas características determinadas y un contexto determinado, pero si os ponéis, todos podéis llegar al excelente. Entonces, esas ideas de que soy capaz de llegar al excelente, de que soy capaz de estar motivado, creerlas, pero profundamente, te llevan inevitablemente a conseguir mejores resultados. En el fondo, esto es lo que hice cuando pasé de ser un estudiante que yo pensaba que no voy a pasar del 7, porque física es una carrera súper chunga, es la idea que yo tenía, y yo soy un estudiante, bueno, que más o menos se me dan bien las mates y la física y tal, pero para llegar a la matrícula de honor en física es que se me pasaba por la cabeza. Yo era alguien más, bueno, pues de ir haciendo. Y cómo me comporté durante la carrera, los primeros años, pues como alguien que iba haciendo, que iba a la biblioteca, pero no iba tan en serio, como aquellas personas que tenían la imagen de ellos mismos de yo esto lo consigo, y voy a ir al máximo, y voy a ir a por el 10, y lo mismo, no llegas al 10. Pero llegas a tu máximo, y eso es mucho más interesante que no llegar a tu máximo. Es que no mola, mola crecer, mola ser un crack contigo mismo. Lo repito, no es una competición con nadie, es contigo. Y tienes que creer que puedes conseguirlo. Es tan absurdo cuando yo miro atrás y pienso en cómo pensaba sobre mí, digo, lo que me he perdido. Si hubiese creído más, hubiese disfrutado más de todo eso que me estaban enseñando. Entonces, esta idea tan importante de soy capaz de comprender cosas difíciles, y esta segunda idea de voy a perseguir mi mejor versión, es fundamental que las integres dentro de ti, y que las puedas decir con toda la confianza, toda la serenidad y toda la fuerza que te sea posible, aunque al principio, pues te va a ser difícil, sobre todo si no estás acostumbrado a pensar en ti mismo de esta forma. Pero solo estar comprometido con estas dos ideas y actuar en consecuencia, claro que no es solo cuestión de repetirte esto en la cabeza, hay que actuar, hay que pensar, vale, si yo soy esa persona que es capaz de comprender cosas difíciles, y da igual el punto en el que estés, sea en el asiderato, sea en la carrera, sea segundo de la ESO, estudiando palancas, sea lo que sea, eres capaz de comprenderlo, créelo. Y luego, eres esa persona que persigue su mejor versión, y ese tipo de persona, ¿cómo se comporta? Va a la biblioteca, estudia en casa, estudia concentrado, se distrae con facilidad, es que, como ves, la productividad sale de forma natural cuando tú estás comprometido con esa mejor versión y esa versión inteligente de ti mismo, actúas como esa persona que consigue esos resultados, y a medida que vas actuando de esa manera, vas consiguiendo esos resultados y refuerzas estas dos ideas, y al final acabas completamente convencido de que eres un crack. Entonces, para llevarlo un poco más a un nivel más práctico, un consejo que te puedo dar, y esto te puede parecer como muy absurdo, pero me da igual, para la gente que le parezca interesante, al menos puedes probarlo como un experimento, ya que te gusta la ciencia, la física, si no lo estarías en este canal, o puede que sí, pero esto es física pro, y aquí somos científicos, haz un experimento, prueba durante un mes de ponerte una alarma a una hora determinada, y te pones esta frase o una que a ti te motive, pero que vaya en esta dirección, de soy capaz de comprender cosas difíciles, o estoy comprometido con conseguir mi mejor versión, una de estas frases, a una hora determinada, y cada día dejas que vaya sonando esa alarma que te va a recordar esa idea de esa persona en la que te quieres convertir, y si te comprometes ya te estás convirtiendo en esa persona, y luego tienes que actuar en consecuencia, por supuesto, no sirve de nada, solo ir recordándotelo, ir leyéndolo, o incluso escribirlo antes de ir a dormir por la noche, pues vas y te apuntas en una hoja de papel, como hacían en la vieja escuela, cuando alguien se portaba mal, que todos copiaban lo mismo, bueno, pues eso también sirve para hackear un poco tu mente, y te escribes esa frase de esa nueva idea que quieres incorporar en tu cabeza, en tu vida, y esto es algo que he hecho en varios momentos de mi vida, y me ha servido muchísimo, ya te lo he dicho antes, van a pasar de mi mediocridad o mi 7, y a veces ni el 7, a una matrícula de honor, el excelente o el notable, entonces esto es algo súper práctico, muy fácil de hacer, pero que si lo haces con compromiso, luego verás como el resto de áreas de tu vida, a nivel de productividad sobre todo, aumentan, y por lo tanto también van a aumentar tus resultados, tu confianza, y es como un círculo vicioso donde cada vez pasa mejor, pero básicamente, ser ese tipo de estudiante, te convertirá en alguien que sin querer va a conseguir muchos mejores resultados, sin querer queriendo, claro que vas a tener que primero mover el engranaje, pero luego te saldrá de forma automática, porque sencillamente eres alguien que toma acción de forma coherente con la identidad de quien cree que es él, por lo tanto, si yo soy un crack y un crack estudia, evidentemente de forma óptima, pues porque no voy a estudiar de forma óptima aplicando técnicas de estudio para tener tiempo libre, pero voy a estudiar para conseguir ese resultado que tanto deseo, así que, para concluir, simplemente decirte que si ha ido mal ese examen, no pasa nada, no es tan importante, utiliza eso para ver en qué cosas tienes que mejorar tú específicamente de esa asignatura, mirar más teoría, hacer más problemas, lo que sea, recuerda la serenidad de, bueno, yo sigo estando bien, este examen no es tan importante o que sea importante, voy a construir una identidad, qué cosas de mi identidad tengo que perfilar, yo te he dado aquí unas ideas genéricas que a mí me sirvieron en un momento determinado, puede que tú tengas que hacer matices en tu estilo de vida y ya sabes que para aplicarlo pues o lo repites en una hoja o te pones una alarma y luego actúas de forma coherente y verás cómo salen resultados y eso refuerza la creencia de que eres de esa manera determinada de forma que vuelves a tomar más acción, mejoras resultados y así un no parar y para concluir, tal y como les digo a mis alumnos, este examen ha ido mal pero en el siguiente lo reventamos, así que, a por ello. Y por cierto, si es en física donde quieres mejorar tus notas, decirte que tengo un ebook totalmente gratuito que te puedes descargar con algunas técnicas concretas para física, matemáticas y asignaturas parecidas que te servirá muchísimo para mejorar esas notas en esa asignatura, puedes descargarlo gratis en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!